¡Suscríbete! 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 Asle, ¿por favor? ¿Qué le damos a todos? No, no, no puedo dar un scholarship. Asle, no, no, ¿qué te dice? ¿Y cómo te responde a tu mamas? ¿Qué te responde a tu mamas? Y si te dirá a tu mamas, ¿qué te parece? Esto es correcto. ¿Puedes pensar así? Yo te voy a hacer todo, te confio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Ay Burak, ¿sabes bien? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Me ha hecho un trabajo. Ok. Ok. Sit aquí. Thank you so much. ¡Bas ake, ma'am. ¡Ap que leí una necesidad. ¡Eda, ma'am. ¡Aye, ¿no? Hello, thank you so much. ¿Aunty, ¿ghar por hay? ¡Ahá, hall me hay. ¡Ap, please, ¿andar ayer? Thank you. ¡Oh, ¡Eda, beata! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vale? Thank you so much, auntie. ¿Bien hallo? ¿Ap que te disturped no te hallo? ¿Qué tal? ¿Dusturped? ¿Por qué te estás haciendo? ¡Béťos! ¡Béťos! ¡Béteos! ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡Béta! ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Ap, por favor de mi amor o no? ¿Y si no? ¡Eta, pero... ¡Aj! ¡Béta! 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 ¿Por qué pasó? mi mamá me encontré ¿qué? ¿cómo te encontré? ¿y dónde? la casa de hoy, pero no hay nadie hoy me gustaría encontrarme y yo no me puedo dejarme no, 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 ¿verdad? ¿por qué no, si hubiera? si hubiera así, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Quién se ha llegado a Aedra? Sí, Nihat. Yo pensé que la mujer es más peligroso y malo. Pensé que ella estaba en casa y habló de Aedra y dijo que ella se retiró de la casa y no le dio a la hija. ¿Quién se ha llegado a Aedra? Ella está muy desperado. Me ha hablado ahora con Sinan. ¿De acuerdo? Sí, Nihat. ¿Vitul? ¿Sinaná en el álfís? ¿Para usted en mi álfís? ¿Vitul? ¿Vashak? ¿Me voy a dejar ti? me parece que todo está bien, gracias gracias Hello Aslee, ¿cómo estás? Me estoy bien Volkan, ¿cómo estás? Me estoy bien, ¿tú me ayudas a la escuela? Si me has hablado, ¿tú me ayudas a hacer? ¿Tú has formado? Sí No, 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 no... Me estoy un poco a tiempo, ¿viste? ¿Viste a casa? ¿Estás bien? Me voy a mi uncle para ir aquí, te digo que te déjala. No, 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 no... OK, ¿qué tal, no, 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 no. See you.. y 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 ¿Qué es lo que hace? Vamos, vamos a hacer un saludo con el día ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Buy! ¡Eso es que... Me debemos contar. ¡Basar de contar! ¡Sinan! 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 ¿Qué entiende? ¡Me lo voy a dejar! Chala dice que está bien, pero esta vez no puedo ganar, Buraq. Bien, señor. Gracias, señor. Bienvenido. Gracias, señor. ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Es un accident. ¿Qué pasa? ¿Valcan? ¿Puedo preguntar algo sobre ti, pero ¿me gustaría decirte? Sí, ¿me gustaría? ¿Puedo preguntar algo antes de ti? ¿Puedo preguntar algo antes de ti? ¿Puedo comer a cara de él? ¿Puedo comer a cara de él? No, 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 no. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo? ¿Puedo? Yo tengo un problema con el chalda, ¿por qué? Por favor, me diga a verdad. No, 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 aunty. Si, si, va a ti mismo con algo. No, no, si 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 no. Ok, tía. ¿Pura casa? ¿Va ajar? Si, si no, si no, si no, si no. Ok, si no, si no. Ok, te la. Ay, ¿es bag me ? ¿Aleen? Esa me la primera vez M.L.K. dress por comer con agua libera. Y no, si no, si no. ¿Cómo te lo deđ a M.L.K. dress para un poco? Pero, ¿por qué me parece que no, ¿por qué nos responde en este caso? ¿Va a ver el caso? ¿Secas que yo me da algo? no te dará, no hay no creas, me juro, mi confianza. ¿Ese es su paccas para el dinero? ¿Eso es tu? No, tu es tu. ¿Eso es mi dinero? ¿Quién es? ¿Quién le dure? Me lo he, Emil. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? ¿Todo está bien, ¿no? No, todo está bien. ¿Ok? Cuando tu me ha cambiado el teléfono, me preocupaba. Burak, vayas, ¿por qué? No, 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 no. ¿Qué es lo que dice? ¿Se que tiene gente? ¿Quién lo que dice? Parece que estoy muy riscando. ¿Dónde está llegando? No sé. ¿Puedo ir a la hora de dormir después de dormir? Me voy a contar una cosa importante. No, no, no puedo ir a la tarde. ¿Puedo ir a la tarde? 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 No, ¿por qué te pones a la tarde? No, me they're not going anywhere. Dejú, te viper de mi liberal. ¿Puedo ir a punto de ir a la tarde? ¿Puedo ir a la tarde? Omar, tu chases… Cuando me abandó mi beata aclaba, era muy joven y yo. ¡Nos go� Yuri! Así que todos todos en shock. ¡D offended! Cuando un hombre se pudo sun... Eso sudo y, ya nosotros y estu… Yo estaba muy difícil. Me ha perdido. Me ha perdido. No me ha dado a nadie. Hoy me parece que... Hoy me parece que... Hoy me parece que... ¿Dres? No, no, tú puedes darme. Sí. La esperanza te gustará. Muchas gracias. Si, ¿no? ¿Vale? 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 Mi dress corrupto, ¿verdad? ¿Vale? 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 ¿Vale, cómo se te gusta la mares? Bueno, me preste la. ¿Vale? ¿Al dónde voy? ¿Qué me doy la luz? Yo mujer, mi daughter. Que te quiciej... No, no... ¡Vale! Cualidad. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen en cuenta en cuenta. No, 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 no. Ya, la tarde, ¿vale? No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Exabytes! ¡Im tabii! ¡Ah! ¡ Sellers! ¡ Más! ¡Más! ¿ Murm... de la hasta en no se sit en verdad, ¿me también? Me parece muy bien. Just wait a second, darling, y hay mucha sorpresa para tus días sir si estamos enamorando que estamos celebrar nosotros estamos celebrando dulces no se se cuenta de verdad y estamos celebrando tiempo, pero es un poco podemos conversar todas las cosas que nos podemos discutir antes de poder decidir que vamos a ir a italian restaurant o que nos gustan las japoneses o que os gustan los comidos, o que te dices no me lo dices entonces, quiero decidir No, no. No. No me acuerdo. ¿Puedo decirle? Sí, después de que la madre es tu madre. Mamá. Yo soy muy grande, pero no me importa una cosa de ella. Sí, tú estás diciendo bien. Pero tú debes hablar con ella. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no. Me hablará más tarde y hermanos y hermanos. Sí, sí. Sí, ya, escucharemos. Sí. Oh, Nihat. Nihat, ¿cómo vamos a hacer? Zelda, ¿cómo se ha hecho? Nihat, ¿cómo se ha hecho? Me gusta que se ha hecho. Me gusta que se vaya a la de la vida. Es que me parece que Basha que hay que irá a la casa. ¿Quién fue en shock? ¡Selda! 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 start right okay 私考えて zam ya heart here you have been darling you ¿CK Bienvenido, Mr. Erdem. Bienvenido, Ma'am. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias, todo es muy bonito. ¿Tú mereces esto, Conja? ¿Qué te dice? ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Qué te gustó el romantic? Me gustó mucho. Me gustó muy feliz, Erdem. ¿Tú más rukó, Janeman? ¿Qué te gustó mucho? Me gustó mucho, Erdem. ¿Qué te gustó mucho? Erdem, ¿qué te gustó mucho más? Primero, vamos a comer. Excuse me. Me gustó mucho, Ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You're welcome, Sir. Erdem, Erdem. 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 Erdem.